Es un gusto que me acompaña en una emisión más de noticias LPG desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Soy Astinábalos y estas son las noticias más importantes de este lunes. Los nuevos ministros fueron recibidos con arreglos florales, cohetes y felicitaciones por parte de su personal. La ministra de Educación, Carla Evelyn Varela, inició sus labores con un recorrido por las instalaciones y expresando su deseo de trabajar para mejorar las condiciones de educación de El Salvador. Mientras que la ministra de Salud, Ana Orellana Bendec, fue recibida con flores y en sus primeras declaraciones dijo que su prioridad será abastecer la República de Salud. Orlando Castro, el nuevo ministro de Trabajo, destacó que el acercamiento con el sector privado y con los sindicalistas será la medida a implementar para mejorar las condiciones de empleo de los salvadoreños. Además, destacó que antes de cualquier aprobación al salario mínimo, se realizará un estudio. Por otra parte, Mario Durán, nuevo ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, dijo en su primer día de trabajo que planea realizar cambios en correos El Salvador y en protección civil. Por segunda vez consecutiva, los precios del combustible reportan una disminución en El Salvador. Según el Ministerio de Economía, la baja más significativa la reporta la gasolina especial, con una disminución de nueve centavos a escala nacional. La gasolina regular disminuirá ocho centavos y el diésel, seis centavos. El informe brindado por el Ministerio de Economía indica que la tendencia a la baja mantenida en las últimas quincenas se debe principalmente a que las reservas de los hidrocarburos han incrementado, dejando estabilidad entre la oferta y la demanda. Además, la tensión que Estados Unidos y China sostienen ha influido en los precios de los derivados de petróleo. La Fiscalía General de la República informó este lunes 3 de junio que la esposa e hijo del exalcalde de Apopa, Elías Hernández, fueron capturados junto a otras 12 personas por delitos de corrupción. María Evelinda Serrano de Hernández, la esposa del excedil, está siendo acusada de fraude procesal, soborno, negociaciones ilícitas y peculado, mientras que su hijo, Darwin Elías Hernández Serrano, está señalado por fraude procesal y soborno. El exalcalde fue capturado en junio de 2016 y fue procesado por homicidio tentado y agrupaciones ilícitas. Las autoridades destacaron que será intimado con una nueva acusación por negociaciones ilícitas y peculado. Además, el esposa e hijo del exalcalde también fueron capturadas 12 personas más, entre las que figuran abogados. Dos migrantes de El Salvador que habían solicitado asilo en Estados Unidos fallecieron este fin de semana mientras se encontraban bajo custodia de las autoridades en un centro de detención. La primera víctima fue identificada como Jonathan Alberto Medina León, una mujer transgénero conocida como Joana, quien se entregó a la patrulla fronteriza el 11 de mayo, tras ingresar irregularmente en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses destacaron que Medina León solicitó una prueba de VIH, la cual resultó positiva. Tras quejarse de unos dolores en el pecho, Medina fue trasladada a un hospital donde le realizaron las pruebas pertinentes, pero falleció. La segunda víctima no pudo ser identificada y solo se conoce que es un hombre de 33 años. Según las autoridades, murió debido a una aparente crisis epiléptica sufrida poco después de ser detenido ese mismo día. Las autoridades arrestaron a 98.977 migrantes indocumentados en la frontera con México en abril. La mayor cifra de los últimos seis meses y de ese total, 8.897 eran menores no acompañados. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero como siempre mañana con más noticias ocurridas en El Salvador y el mundo. Hasta luego.